¿Qué significado tiene el pin que lleva Pedro Sánchez en la chaqueta? Lo ponen en la provincia. Y ustedes dirán, ¿qué pin lleva Pedro Sánchez en la chaqueta? Ese pin. Mire, ese es el simbolito que decía el señor Vera muy bien, que es como la bandera LGTBI. Incluso aquí le ponen más colores, porque ahí están los... Bueno, el tema del cambio climático, aparte de las feminazis, también están los comunistas, el foro de Puebla, etc. Ese pin es el pin de la Agenda 2030. Y don Roberto Centeno me llamó esta semana muy indignado y me dijo, Jesús Ángel, quiero hablar del pin que lleva Pedro Sánchez y lo que significa ese pin. Porque ese pin, amigos, es como si éramos el símbolo del anticristo. Don Roberto Centeno, ¿cómo está usted? Muy bien, estupendamente. Aquí con aire acondicionado, porque si no, no hay manera. Ya le veo, ya le veo que tiene un buen semblante. Don Roberto, ¿por qué quería usted intervenir hoy y hablar de ese pin maligno de la Agenda 2030, que no se lo lleva Sánchez? Porque usted no va a contar quién también lo lleva. Todo suyo. Bueno, efectivamente. Has mencionado algunas de las cuestiones, porque la Agenda 2030 tiene cosas muy amplias. Pero la más importante de todas, y la que debe la gente meterse en la cabeza, porque cuando le hablan de cambio climático, pues dicen que sí. Cuando le hablan, a lo mejor, del EGTBI, pues no les importa demasiado. Pero hay una muy importante, la más importante de todas. La más importante de todas es que la Agenda 2030 lo que pretende es el expolio total, el expolio total de la gente, de la gente normal, y con las siglas que dicen, en el año 2030 no tendrán ustedes nada, pero serán felices. Es decir, lo que pretenden los defensores, que son casi todos ellos los grandes propietarios de las grandes tecnológicas, con Soros a la cabeza, que Soros es un auténtico, fue un auténtico criminal en su tierra cuando era pequeño, denunciando a los judíos, a la gente de su raza, a Eichmann, que era el estandarte en Führer de las SS en Hungría, y le denunciaba, era el confidente de este tío, para llevar a la gente a Auschwitz, de la que nunca volvían. 400.000 judíos fueron a Auschwitz y no volvieron, bueno, volvieron algunos, pero muy poquitos. Bien, bueno, pues esto es lo que defienden, es el expolio total y absoluto que la gente no tenga dinero, que sean unas corporaciones que no se sabe muy bien cómo se van a organizar, las que nos den para comer, no tendremos que comer carne, por ejemplo, tendremos que comer una especie de filetes vegetales, que es lo que defiende este miserable canalla de comunista analfabeto, de aquí del Partido Comunista, y esto... ¿De Garzón? Garzón, exactamente, Garzón, que luego después se come unos filetones del copón, pero esto es... Es comunista, pero tonto no. Ya, ya, pero vamos a ver, y estos tíos funcionan como una especie de mafia, se ayudan unos a otros. El hecho de que la lleve Sánchez, este autócrata, guerra civilista y traidor, pues es porque, bueno, eso le permite toda una serie de apoyos de gente, por ejemplo, como Soros. Es verdaderamente de un cinismo tan absoluto lo de este miserable, que le contesta a Santiago Abascal y dice, ¿Pero qué habla usted de oligarquías internacionales? Bueno, sí, lo del tal Soros. Pero bueno, vamos a ver, pedazo de canalla. Si cuando llegaste a Moncloa, el día aquel triste en que el cobarde y traidor de Rajoy salió corriendo como una rata y se fue a emborrachar en vez de convocar elecciones y le dejó la silla vacía a este canalla, bueno, el primer tío que recibió fue a Soros. Y lo habla así como, tan Soros como si no le conociera, pero sí es el que le da las órdenes y le dice lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Verdaderamente increíble. Pero lo malo no es que lo lleve él, es que... Porque usted dice que hay otros políticos que también llevan ese pin. No, no, pero es muy claro, el señor Juanma Moreno. El presidente de Andalucía. Sí, el presidente de la Junta de Andalucía, con una mayoría absoluta muy importante. A pesar de que Indra todos los votos de la Junta de Andalucía por correo se los dio al Partido Socialista, pero a pesar de ello ha sacado una mayoría absoluta. Bien, bueno, pues este tío, el Juanma, la llevaba siempre. Es decir, en todas sus intervenciones, en todos sus mítines, no había, no existía en ningún sitio ninguna señal de identidad del Partido Popular. Ni estaba el PP, ni estaba la Paloma, ni estaba de azul, ni estaba nada. Era Juanma Moreno, porque quien ha ganado las elecciones en Andalucía, no se equivocan ustedes, no es el PP que ha estado desaparecido, sino un tal Juanma Moreno. Bien, pues este Juanma Moreno llevaba la chapita, y lleva la chapita. Y apañados están los andaluces, porque esto va a suponer el fin de la agricultura y de la ganadería andaluza. Bueno, luego estos tíos, como hacen lo que les da la gana, por ejemplo, Juanma Moreno acaba de elevar de 11 a 13 el número de consejeros, porque dice que, bueno, lo de eso, de ahorrar, no va con ellos. Pero bien, el tema de la chapita es lo más brutal y lo más salvaje que hay. Son los que realmente han decidido la ayuda masiva a este mafioso ladrón de Zelensky, que nos está arruinando literalmente a todos, menos a los Estados Unidos, y menos a las grandes corporaciones multinacionales, que se están forrando, sobre todo las de defensa. Entonces, es verdaderamente un auténtico, digamos, signo maligno. Lo podrían ustedes comparar con el signo del diablo, porque lo que pretenden, eso tengan ustedes muy presente, es que ustedes no tengan nada, que les expolien a impuestos, que ya va a la cabeza de la OCDE, va el señor Sánchez, el autócrata, guerra civilista y traidor a España, va él, y no tendremos nada, pero según estos canallas seremos felices. Tampoco podremos comer filetes, excepto los comunistas, y también los de UGT y Comisiones Obreras, que esos se pegan unas maricadas. A esos que no le falte nada, señor Rozenteno, no se meta usted con nuestros amigos los sindicalistas. Don Roberto Centeno, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo del Rojo, y reciba un fuerte abrazo y cuídese mucho con este calor. Muchas gracias.